El día de sábado nosotros hemos estado reunidos ya anticipadamente con la abogada Elizabeth Molina y Marilyn Ventimilla, preocupados por esta situación que viene una pelea del GAC municipal con el Comité de la Reconstrucción. Preocupados por eso, pues nos reunimos algunos presidentes con ellas y llegamos a la conclusión de que nosotros, como afectados directos en este caso del CC1, lo que necesitamos es una celeridad y una claridad en esto de aquí, transparencia más que todo. Entonces, ellos nos han dado o entregado una documentación donde nos indican todo el proceso desde el 22 de mayo del 2017 hasta ahora en cómo se ha llevado el proceso y cuáles han sido las fallas. Hemos encontrado con mucha admiración que ha tenido muchas observaciones. el proyecto que han entregado al municipio. Entonces, en base a esto, yo creo que debido a la transparencia y a la celeridad que se debe dar, deberíamos estar reunidos, tanto el GAC municipal como el Comité de la Reconstrucción para esclarecer de una vez esto y que no se pierdan los recursos más que todos, que son muy necesarios para construir y poder solventar esta necesidad que se tiene en el comercio autónomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!